¡Armor! Yo quiero armor, yo quiero armor Uno delante, uno delante nuestro Le pusiamos al de delante, le pusiamos al de delante 4200 Hay que ir por aquí, hay que ir por aquí si o si No te muevo ya Poco a poco, poco a poco Había uno delante, con cuidado Ojos por todo y ya está No vayas corriendo, no vayas corriendo Podemos ir croucheando y todo Podemos ir croucheando, tú Sí, sí Voy a izquierdo Mira yo derecha, mira yo derecha No lo he visto, pero da igual, pasa mal Cuidado, cuidado Atrás, atrás, atrás Fluxby, ¿puedes ir para atrás? Sí La zona, la zona, chavales No, mierda Que va, esto ha sido, esto ha sido Que va, nos acabas de matar, tío Bueno, a lo mejor no, eh A lo mejor no, callejón, callejón Ya está Una vez Mierda Me he cargado uno Venga, ven Venga, ven Venga, ven Venga, ven Delante, ven Delante, ven Buena Que buena Cuidao, cuidao ahí, eh Estoy bien aquí Vale, rodeo Vale, armadura ¿Alguien me puede armar? Tenemos Yo ¿Cuántos quedan? ¿Tres? ¿Tú tres? No, seis 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 O sea, nosotros Yo tengo, yo tengo, ven Pero rodead ya ¿Por aquí o por allí? Por allí Por allí Pero no tenemos cobertura Aquí hay una piedra de cosas Da igual, aquí, aquí estamos bien Armaduras ¿Necesitas algo más? Ya, cuatro Vale Cinco, cinco Están aquí Son estos dos, son estos dos Los estoy jodeando Voy, voy, voy Cuidado le gan Cuidado le gan Si, 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 estoy bien No arriesguéis, eh Que yo no estoy en la pelea Está muy low Mendo, mendo, mendo Muerto, muerto, muerto Uno bajo, uno bajo Falta uno, falta uno Lo tienes que grabar Ayuda, revive, revive, revive Revive, revive Revive, fluffy, deja el drone Deja el drone, deja el drone Deja el drone Deja el drone y revive Sin armadura, sin armadura, sin armadura Chavales ¿Dónde está? Sin armadura dentro del este Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Chavales Chavales